¿Qué es el procedimiento de la Procuraduría General de la Procuraduría? ¿Qué es el procedimiento de la Procuraduría General 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 de creo que hay que prestarle mucha atención a su preparación. El procedimiento administrativo sancionador nace, valga la redundancia, de la potestad sancionadora, que en estrictos sentidos sería un símil a lo que sería el derecho penal, pero en una instancia administrativa que no persigue la protección de bienes jurídicos protegidos de las personas, sino más bien persigue el respeto a las normas del Estado, de la administración pública y establece sanciones que lo que hacen es retrotraer o más bien regresar a la normalidad los actos. En ese sentido, por ejemplo, una construcción ilegal se sanciona con el derrocamiento para que se extinga esa actuación de la persona que está al margen de la ley. El procedimiento administrativo sancionador tiene dos principios fundamentales establecidos en el Código Orgánico Administrativo. El primero es el de tipicidad, que quiere decir que toda infracción y toda sanción debe estar establecida en una ley formal y no puede estar establecida infralegalmente. Pero en ese punto hay que hacer una consideración y es que las ordenanzas de los GATS no vulneran el principio de tipicidad. Con acierto, el Procurador General del Estado ha manifestado que, si bien las ordenanzas no son ley formal, sí son una ley material por el asunto que regulan y por el órgano democrático del cual emanan. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, las ordenanzas pueden establecer infracciones y sanciones por la tribulación constitucional que tienen y no por eso van a vulnerar el principio de tipicidad. El segundo principio que nos establece la norma es el principio de retroactividad y este además es un principio general del derecho. No se puede sancionar a una persona por una norma que no estaba prevista, que no estaba publicada, mejor dicho, al momento de su cometimiento. Sin embargo, se establece que se puede dar eficacia retroactiva para beneficiar al infractor. Aunque no lo establece el COA expresamente, pero evidentemente no lo establece al inicio donde habla de los principios, pero sí lo establece más adelante, también para el procedimiento sancionador se establece el non bis in idem. Es decir, que yo no puedo ser sancionado por una misma infracción dos veces. Evidentemente, la infracción administrativa es diferente de la civil y de la penal. Por lo tanto, que un mismo hecho produzca esos tipos de infracciones no está afectando al principio non bis in idem. Al respecto, recomiendo muy bien revisar las precisiones que he hecho sobre los principios en el procedimiento sancionador. El COA nos empieza a hablar del procedimiento administrativo sancionador ya en su regulación con lo que es el concepto de caducidad y prescripción. La caducidad evidentemente es del procedimiento y lo que es la caducidad es que la administración pública pierda la competencia para seguir sustanciando el procedimiento. Mientras que la prescripción es que la administración pública ya ni siquiera puede iniciar el procedimiento porque la infracción ya ha prescrito o no pueda pretender ejecutar la sanción porque también la sanción puede ya haber prescrito conforme paso a explicar. La caducidad en el código orgánico administrativo podría resultar ser un poco difícil de comprender. El artículo 213 del COA nos dice que caduca la potestad de la administración pública cuando han transcurrido dos meses desde que se venció el plazo máximo para dictar resolución y uno se pregunta ¿para qué son esos dos meses que hay que dejar pasar desde que venció el plazo máximo? porque lo lógico sería que si ya pasó el plazo máximo se caduca el procedimiento. La respuesta es de que en esos dos meses aún la administración pública lo que puede hacer es dictar una resolución favorable y eso no va a causar la nulidad de la resolución. ¿Por qué? Porque el artículo 105 numeral 4 establece que cuando se haya ejercido la competencia fuera del tiempo el acto es válido siempre que no le cause perjuicios al administrado. Entonces una resolución que absuelve al inculpado dictada fuera de tiempo es válida pero una resolución que en cambio lo sanciona fuera de tiempo es nula. Por lo tanto en esos dos meses lo único que puede hacer la administración pública es dictar una resolución favorable al inculpado es decir absolviéndolo. Ahora uno diría pero para eso que se dé la resolución mejor se declara la caducidad podría pasar pero no es más cómodo para el interesado porque si me declaran la caducidad me pueden iniciar otro procedimiento pero en cambio si es que me absuelven ya no me van a iniciar otro procedimiento. Hablando de materia de prescripción que como ya indiqué es que prescribe la infracción y ya no puede iniciar un procedimiento o que prescribe la sanción y ya no la puedo cobrar entonces el COA nos dice que las infracciones leves prescriben en un año y también las sanciones que por ellas impongan las graves en tres años y también sus sanciones y las muy graves en cinco años y también sus sanciones. ¿Desde cuándo empieza a contar? Desde el cometimiento de la infracción. A menos de que sean infracciones ocultas señala y en ese caso nosotros tendremos que ver desde cuándo la administración descubrió para empezar a contar. El COA no define qué entendemos por una infracción oculta sin embargo se podría señalar de que una administración oculta tal vez podría ser aquella en que la administración pública tuvo que ejecutar actuaciones previas para descubrirla. Podría ser ese un concepto muy acertado, muy aceptable más bien. En el tema de que hablamos de la prescripción de las sanciones, estas empiezan a contar desde que el acto administrativo ha causado Estado. Bien, ahora sí, ya entrando en materia del procedimiento, hay algunas garantías básicas del procedimiento administrativo sancionador que se mencionan como por ejemplo y la más importante para garantizar la imparcialidad es la división de la instancia instructora y la instancia sancionadora. Sí, es decir, es un funcionario el que instruye todo el procedimiento y es otro funcionario el que va a resolver. Y claro, ahí se pone en vigencia el principio de imparcialidad porque el resolutor evidentemente no está inducido por toda esa investigación que se realizó a tal punto que el informe o el dictamen del instructor no le es vinculante al funcionario sancionador. Esta garantía del procedimiento sancionador se suma a los principios que ya mencionamos. El procedimiento sancionador solo puede iniciarse de oficio. A más de que haya una denuncia, como suele suceder, el denunciante no es parte interesada en el procedimiento sancionador a tal punto que el COA dice que al denunciante solo se le notifica la primera providencia y nada más pero no es interesado en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, un denunciante no puede presentar recursos administrativos. De igual forma, se debe notificar el acto administrativo conforme hemos indicado ya en el capítulo sobre la notificación sea esto en persona, sea esta en boletas o sea esta por los medios de comunicación. Un punto importante que quiero resaltar acá es de que el acto de inicio de un procedimiento administrativo sancionador puede también ocurrir en flagrancia y en este caso ya no va a tener que cumplir todos y cada uno de los requisitos que dice el COA sino que el acto administrativo de inicio se puede reemplazar por una boleta, un adhesivo que tal vez el funcionario metropolitano o algún funcionario de control deje puesto en el objeto de que es cometimiento de la infracción y eso hará las veces de notificación. Yo cito el caso, por ejemplo, de que los agentes de control de acá de la ciudad de Quito hagan un control a los establecimientos de diversión nocturna y en ese caso cuando exigen que se les presenten los permisos y no se los tiene hay una infracción flagrante. El error que cometen estos funcionarios es de dejar el acto de notificación a uno de los empleados del dueño del negocio porque el dueño del negocio no estaba. Ellos debieron haber puesto y colocado el adhesivo en la puerta del local no haberle entregado al empleado porque cuando le entregan al empleado ya cambian la notificación de flagrancia que solo se puede hacer o al inculpado o puesta sobre el objeto que comete la infracción la cambia por una notificación por boletas y por lo tanto deberían regresar a dejar una otra. Ese es un error que me he dado cuenta que se ha cometido en los procedimientos sancionadores. Una vez que se notifica el acto de inicio sancionador tiene 10 días la persona inculpada en la que puede presentar sus alegatos y sus pruebas y solicitará que se haga un término de prueba. El término de prueba en el procedimiento sancionador es obligatorio por más de que no se dé respuesta es obligatorio eso es otra falla de la administración pública el no abrir término de prueba en infracciones flagrantes. ¿Por qué? Porque si revisan el artículo 260 del COA te dicen en el numeral 3 que uno de los requisitos de la resolución que sanciona es la práctica de la prueba y si no se abrió término de prueba la administración pública no pudo haber practicado ninguna prueba por lo tanto repito abrir término de prueba en el sancionador es obligatorio aun cuando el inculpado no haya contestado porque la carga de la prueba en el procedimiento sancionador le corresponde a la administración pública. Bien, el interesado va a contestar este acto de inicio del procedimiento sancionador y lo lógico es que lo haga en el sentido en que quiera desvirtuar su responsabilidad pero un error que se suele cometer es que nos solemos centrar mucho en los hechos y recuerden que quien debe probar la infracción de la administración pública el COA dice que el interesado o el inculpado lo que debe atacar es o lo que debe probar es los eximentes de responsabilidad es decir, que hubo caso fortuito que hubo orden de autoridad que hay errores de la administración eso es lo que yo debo los eximentes de responsabilidad no van a atacar que la infracción se cometió o no van a decir que puede que se haya cometido pero hay algo que me exime de responsabilidad y esas son las pruebas que debe aportar el inculpado por eso revisen claramente lo que es establecido en el texto como consejos para contestar un sancionador también existen otras formas de contestar como que el interesado quiera asumir su responsabilidad o pagar la infracción que se le pretende imponer en cuyo caso podrá acceder a exenciones o a beneficios cerrada la etapa de prueba se emitirá un dictamen ¿no es cierto? y este dictamen puede ser en el sentido de que recomiende sancionar de que no recomiende sancionar o puede ser en el sentido de que se baje el procedimiento y se inicia uno nuevo porque han aparecido nuevos hechos que son susceptibles de sancionar pasa después al funcionario resolutor que es independiente del funcionario que instruyó el procedimiento y será quien tenga que dictar la resolución en cuanto en un mes desde que se cerró el término de prueba es decir desde que se cerró el término de prueba tiene que pasar un mes y se dicta resolución finalmente esa resolución que se ha dictado no es ejecutiva desde la notificación ¿sí? ¿por qué? porque establece el artículo 260 del COA que se debe esperar hasta que cause estado es decir hasta que se resuelva el recurso de apelación o hasta que pase el tiempo al recurso de apelación y no se ha ejercitado ese recurso evidentemente queridos colegas este ha sido un resumen nada más del procedimiento sancionador les recomiendo revisar el texto que se ha contenido sobre este capítulo a efectos de que puedan manejar correctamente este procedimiento sancionador tanto si están desde la etapa de la administración pública o desde la fase de la defensa técnica de un inculpado muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!